Y para cerrar hoy la reserva del sumario, en cumplimiento a lo dispuesto en un fallo de tutela proferido por el juzgado 38, penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, hay que complementar una noticia emitida el 28 de agosto del 2014 titulada Mientras investigan a Piraquive en Colombia por discriminación en México la condecoran. Estamos informando que la condecoración a la señora María Luisa Piraquive en México el año pasado fue otorgada a título honoris causa en reconocimiento a su labor de más de 40 años al servicio de la educación. Una noticia a esta hora son las 7.10, 7 de la mañana, 10 minutos.